Y es que ante estos hechos, diputados y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela entregaron un documento en el Ministerio Público para exigir celeridad en el caso que involucra a Juan Guaidó con el robo de activos venezolanos en el exterior. Precisamente, Maysber Patricia Bolívar nos presenta los detalles en el siguiente reporte. El comunicado, firmado por un grupo de venezolanos que se concentró en Parque Carabobo, fue recibido por el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Allí el fiscal presentó un balance de las acciones desarrolladas por el Ministerio Público para imputar y condenar a los involucrados en estos delitos. Por estas causas hay decenas de detenidos privados de libertad en este país. Otros tienen órdenes de aprehensión, se encuentran prófugos de la justicia. En este sentido, hemos solicitado alerta roja de Interpol a países donde se encuentran estos sujetos, por ejemplo, en Colombia, en Panamá, en Perú, en Estados Unidos, en América. Y lamentablemente en esos países no hemos tenido la cooperación que debería corresponder en base al derecho internacional. La diputada Tania Díaz informó que actualmente existen 24 causas delictivas que son investigadas por la Fiscalía. El lograr la reparación patrimonial de los daños económicos y materiales causados a la Nación y a los particulares por el ciudadano Juan Guaidó, incluyendo el uso de los convenios y acuerdos internacionales de cooperación para la lucha contra la corrupción, a través de los cuales se consiga repatriar los recursos y activos que permanecen en cuentas bancarias y bienes adquiridos directamente por el indicado ciudadano o por interpósita persona que sirven de cómplice para la legitimación de capitales. El pueblo venezolano exigió justicia por las personas fallecidas, producto de las acciones criminales lideradas por Juan Guaidó. 60 mil personas han muerto producto de todo este diseño y toda esta arquitectura de una banda, de una organización delictiva liderizada y que tuvo como base de operaciones, lamentablemente durante el periodo 2015-2021, tuvo como base de operaciones el Parlamento venezolano. Hasta el momento se contabilizan más de mil hechos delictivos que han bloqueado y robado el dinero de los venezolanos en el exterior. El dinero que le pertenece a todo el pueblo venezolano, que era destinado para vacunas, que era destinado para medicina, que era destinado para alimento para la población y bueno, ante esos hechos crueles e inhumanos que se cometieron contra todo el pueblo venezolano, aquí estamos los diputados y las diputadas del bloque parlamentario, del bloque de la patria, bueno, entregando esta denuncia ante el Ministerio Público. Además destacaron como grave el hurto de activos en embajadas de Venezuela. En todas las embajadas que ellos tomaron, las obras de arte o los vehículos, como en Bolivia, los vendieron, y eso fue aparte del patrimonio público, eso es un delito y eso acarrea responsabilidad penal. La Asamblea Nacional ha mostrado pruebas de los más de 382 millones de dólares que han sido robados por Juan Guaidó en el exterior, activos de Venezuela en promedio 1.600 dólares por minuto, por eso exigen celeridad al Ministerio Público para que tome acciones contra Juan Guaidó y sus secuaces. Desde la sede de la Fiscalía General de la República, Meisber, Patricia Bolívar, La Noticia.